El sitio al que los llevaban era una escuela vacía, y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas, que esperaran les dijeron, sólo unos días. Los hombres se confiaron, no les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. Siete días esperaron, pero qué infiernos se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario, así el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio, se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre.